Thomas Eric Duncan, un hombre de 42 años que vive en Manrovia, capital de Liberia, se convirtió hoy en el primer caso de ébola reportado en Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Dallas. Ahora, el gobierno y las autoridades sanitarias mantienen un rastreo constante de todas las personas que habrían podido entrar en contacto con él, entre ellos, cinco niños que estudian en diferentes escuelas. El pasado día 26, Duncan se sintió mal. Fue al hospital de Dallas, lo mandaron de vuelta a su casa pensando que solo tenía una gripe y le recetaron antibióticos. Tres días más tarde volvió al hospital con vómitos y solo entonces le diagnosticaron la terrible enfermedad. Duncan había llegado por avión de Dallas el pasado 20 de septiembre. Como no tenía síntomas, los demás pasajeros nunca estuvieron expuestos al contagio. Sin embargo, cuatro días antes, Duncan había estado en contacto con una mujer enferma de ébola y entonces habría contraído la enfermedad, según funcionarios de Liberia consultados por The New York Times. Funcionarios de salud aseguraron que a pesar de que la epidemia llegó a suelo estadounidense, no tienen la menor duda de que el brote puede ser controlado sin mayores peligros para la población. Un placer decirle bienvenida a la doctora Aileen Marty. Es profesora de una universidad aquí en el sur de la Florida que es FIU, la Universidad Internacional de la Florida. Es una especialista en el tema de las enfermedades infecciosas. Es una dama que tiene un prestigio mundial en lo que representa enfrentarse a este tipo de males y pasó un mes recientemente en Nigeria precisamente dando la batalla contra el ébola. Un gusto, bienvenida. Siempre es un placer estar contigo. Hablamos de un caso de alguien que en Dallas ahora está confirmado, es el primer caso de ébola. ¿Cuánta preocupación, cuánto miedo es apropiado tener? Bueno, el problema, claro, es con las personas que estuvieron en contacto con él mientras que él tenía síntomas y antes de que lo ingresaron al hospital. Esos cuatro días en los que yo no sé cuántas personas estuvo en contacto con él, esa es la parte peligrosa. Y eso es lo que estamos, la gente de la CDC, buscando encontrar toda esa gente para aislarla. Sé que se ha puntualizado, pero entonces, mientras está en el proceso de incubación, es correcto decir incubación, no es contagioso. Precisamente. No hay suficiente virus en los líquidos humanos cuando uno todavía está en la incubación. Sí, ahora estamos un poco alejados, pero si estuviéramos sentados uno al lado del otro y uno de los dos tuviera el ébola, aunque usted respirara el aire que yo estoy respirando muy cerca o viceversa, no se contagia de esa forma, ¿correcto? No, no, tienes que estar más cerca de un brazo, vamos a decir, tres pies. Y la razón que se dice tres pies es porque cuando una persona está muy enferma con la ébola, o sea, no es el primer día, después de varios días, entonces es posible que sin querer te escupa. Ah, claro, una persona al hablar, por ejemplo. Al hablar, y eso puede llegar hasta tres pies, por eso decimos los tres pies. Y tiene que pasar además que, por ejemplo, en ese caso, la saliva, si toca la piel, no necesariamente genera el contagio. No, no, no. Tendría que ser absorbida de alguna forma por el organismo. Sí, o si tienes alguna herida, entonces también puede entrar por ahí. O sea, que lo hemos dicho, y usted ha sido tan amable con nosotros aquí de ayudar a nuestros televidentes, es a través de la transmisión de fluidos corporales. Exactamente. Cualquier fluido corporal. Viene usted de trabajar en Nigeria y ese parece en este momento un ejemplo extraordinario por el resultado que se ha obtenido. Estamos muy bien. Oficialmente está bajo control el ébola en Nigeria. Sí, sí, sí. Yo creo que teníamos un equipo fabuloso, una combinación de personas con un entusiasmo para hacer el trabajo bien hecho. Y lo logramos. Y es una cosa que se puede lograr. Ahora, trabajábamos todos los días, casi 18 horas al día, todos los días. Pero no importa porque hicimos una cosa importante y lo logramos. Doctora, usted dijo algunas cosas cuando estuvo previamente con nosotros, y esto por supuesto lo decimos con todo respeto para los países de África donde se está dando esta situación. Hay condiciones sanitarias en Estados Unidos que hacen muchísimo más difícil la propagación. Sí. Nosotros tenemos muchas cosas que ellos no tienen. Muchas cosas que son mucho más fáciles para nosotros. Tenemos muchos más baños con agua y jabón, por ejemplo. Cosas así que parece poca cosa, pero es muy importante lavarse las manos. Una cosa fundamental. Y no es tan fácil para allá. ¿Qué está ocurriendo en este momento en el hospital de Dallas? Obviamente usted no está en ese cuarto, pero ¿sabe cómo se procesa este tipo de circunstancias? ¿Qué están haciendo? No, están haciendo lo que es necesario, que el hombre está aislado y está abajo de, se dice negative pressure, para que no pueda salir el virus de ahí. Presión negativa sería en español. ¿Y qué es en la práctica eso? Eso quiere decir que el atmósfero no permite que el virus pueda... O sea que el aire en la habitación en la que está él está a una presión diferente que la del resto. Sí, exacto. Y eso impide que se desplace fuera de la habitación. Perfecto. Y qué medicamento, qué se está haciendo en términos de tratamiento. Actualmente tengo entendido que además que están usando más o menos lo mismo que nosotros usábamos en África, que son los tratamientos para los síntomas que necesitan controlar en el paciente. Y eso es un tratamiento perfectamente bueno. Bueno, ahora, hubiera sido mejor si cuando él se presentó el día 26, que lo hubieran admitido en ese día, porque lo más pronto que una persona se presente para recibir el tratamiento este, lo mejores son los chances que puede survivir y estar bien. Pero afortunadamente, no afortunadamente. Desafortunadamente. Desafortunadamente, no fue así. Usted nos contó que le sorprendió cómo en los aeropuertos en Europa, aquí en Miami, básicamente no le prestaron atención al hecho de que usted venía de África y se tendrían que haber tomado ciertas medidas. Hoy estaba mirando una colega que hace reportajes sobre el tema de la medicina, que estuvo en Liberia. Llegaron a Estados Unidos y dijeron, venimos de Liberia, de reportar sobre el ébola. Ay, qué bien, que están todos bien. Ay, qué bueno, bienvenidos. A alguien le hicieron una pregunta de si se sentía bien y a otra cosa. Es incorrecto eso. No es lo ideal. Y por eso es bueno platicar un poquitico de lo que están haciendo otros países sobre este problema. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, yo estoy en contacto con los ministros de salud de Sudáfrica y ahí hicieron la decisión de que cualquier persona que venía de esos países o que fue de pasaje o que es original de allá, que viene para Sudáfrica, se pone en una lista y lo chequean por 21 días. La temperatura y los síntomas. Y entonces, entonces tienen la oportunidad de rápidamente atacar un problema. Y eso es lo más importante. Escuchemos algo de lo que dijo en las últimas horas el director del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos sobre el tema. Bueno, yo creo que la cantidad de personas es la correcta característica. Lo sé que hay varias familias. Hay que haber sido uno o dos o tres otros comunidades y fueron ahí para hacer más investigaciones, para identificar otras posibilidades. Nuestro approacho en este tipo de caso es a castigar la neta a la edad, para asegurar que estamos identificando incluso personas que no han tenido directo contacto, así que estamos errando, si errando, en el lado de la de la seguridad. En la práctica, la tranquilidad de pensar que estamos en un país que tiene enorme capacidad. capacidad para enfrentar una situación de estas. Y por el otro lado, el hecho de ser realista, que es casi imposible que no haya algún otro caso o algunos otros casos. Que no quiere decir que eso sea una epidemia. Una epidemia estaría establecida en el orden de los cientos o tal vez de los miles de infectados. Sí. Los chances que de verdad ocurre un brote aquí son mínimos. Pero que, por ejemplo, uno o dos de las personas que estuvo en contacto con esta persona también tengan síntomas de ebola y tenga ebola, sí, eso es posible. Es posible porque pasó. Pero como estamos atentos al problema y hay las personas vigilando a estas personas, entonces no va a llegar a nada. Esa gente se puede curar rápidamente. Habló también, todo lo que él dijo, yo estoy completamente en 100% de acuerdo. Y creo que es importantísimo darse cuenta de que nosotros sí tenemos los recursos aquí para controlar este tipo de... Un ángulo para padres y madres, sobre todo, esto es algo de lo que dijo hoy el gobernador de Texas, Rick Perry, sobre los niños que podrían haber estado en contacto. Hoy aprendimos que algunos niños de la escuela han sido identificados como tenido contacto con el paciente y ahora están siendo monitores en casa para cualquier signo de la enfermedad. Sé que los padres están siendo extremadamente preocupados por ese desarrollo, pero déjame asegurarme que estos niños han sido identificados y están siendo monitores, y la enfermedad no puede ser transmitida antes de tener ningún síntomas. Por regla general, soy muy escéptico con los políticos, pero este político está diciendo una cosa que está probada científicamente. Es verdad. Y otra cosa muy interesante es que, por lo menos en África, nos dimos cuenta que en general los niños no manifestaban síntomas. Algunos sí, pero en general estaban por alguna razón... Como inmunes. Ajá, una cosa curiosa. Entonces, claro, como estos niños no han tenido síntomas, aunque estuvieron en la escuela, de verdad que nadie se tiene que preocupar. Porque no hay riesgo porque, como decíamos hace un rato, si no se desarrolla el síntoma, no hay posibilidad de contagio. Precisamente. Doctora, los niños parecen, por esta razón, que habrá que estudiar, que tienen algún tipo de protección. ¿Quiénes son los más expuestos a contraerlo? Bueno, mala suerte es que la mayoría de los que se han afectado son personas de años 20 y 30 de años. ¿Entiendes? Ah, jóvenes. Jóvenes y gente normalmente lo más útil de la sociedad, ¿no? No, pero además teóricamente lo que uno piensa son más vigorosos, son más fuertes, con más sistema de defensa, ¿no? Sí, exacto. Pero eso me recuerda a otras enfermedades en cuales algunas veces es precisamente porque el sistema inmunológico es tan fuerte que algunas veces no funciona exactamente como debe, porque se pone tan atacado que está este virus ahí que hace echar unos químicos que, en fin y al cabo, hace daño. Lo último por ahora, ¿alguna novedad en términos OI por ahí que va a comenzar a desarrollarse medicamento a nivel ya un poco más amplio que lo que existía, con lo que se trató a las dos personas que en Atlanta estuvieron internadas y salieron bien, ellos habían contraído el virus en África? No estamos hablando de algo que va a pasar en semanas ni tal vez en meses, estamos hablando tal vez de años, ¿verdad? Bueno, una cosa es que ese medicamento, el Z-MAP, se parece mucho a la idea de simplemente darle convalescent serum. ¿Y qué es eso? Eso es la sangre de una persona que se ha recuperado. Eso es casi lo mismo. Y entonces ahora están hablando a utilizar la sangre de los que se han recuperado después de determinar que no tienen hepatitis o lacido o algo otra cosa y entonces utilizar eso para tratar a otros pacientes. Se han usado en otros momentos, pero todavía es controversial si de verdad funciona o no. Pero lo que sí se sabe es que Z-MAP no es nada mejor que eso. Ya. Y el concepto, y ahora que me lo dice y le pregunta a un ignorante, ¿verdad? ¿Es similar al de las vacunas en general, que es en la práctica aplicar en el organismo una pequeña muestra de un problema para que el organismo desarrolle inmunidad? Bueno, Z-MAP y este tratamiento de usando la sangre de la persona que se curó es anticuerpos. Mientras que la vacuna es presentar algo que se parece a la enfermedad para que uno forme su propio anticuerpo. Esa es la diferencia. Es importante, pero aprendo todos los días. Y gracias a usted aprendemos juntos aquí con los televidentes. Oye, pero déjame decirte, las vacunas que están ahora tratando de traer a África, que estamos haciendo un experimento ya aquí en los Estados Unidos y en Europa, son fabulosos, es interesantísimo cómo funcionan. Sospecho que lo vamos a estar molestando nuevamente pronto, doctora. Muchas gracias. Cuando tú quieras, es un placer. Muchas, muchas gracias. Gracias. Vamos a un paréntesis. Al regresar al mundo de otra guerra, pero esta contra el terrorismo. Y hay varias novedades, incluyendo nuevos bombardeos y también un atentado horrible que mató a decenas de niños en una ciudad siria. Ya volvemos.